Para agua de Barcelona Quien te visite seguro que se emparranda Aragua de Barcelona Quien te visite seguro que se emparranda En tus fiestas patronales Si patronales donde el entusiasmo manda Si va con Mariano López Y Ramón Pérez cantadores de parranda Allá en el pueblo de Aragua de Barcelona Tengo grandes amistades Allá en el pueblo de Aragua de Barcelona Tengo grandes amistades A los hermanos más bellas Ir de Fonte es imposible olvidarle Alberto en el alto muere Llanero de esos lugares Espérame en Aragua Rápulo Colón ¡Uh! ¡Pa' mi pueblo! Cada vez que voy a Aragua de Barcelona Me convidan cantadores Cada vez que voy a Aragua de Barcelona Me convidan cantadores Y con Rubén Carvajal Bandolinista que va pulsando bordones Me pongo a cantar pasajes Lindos pasajes que nacen en las regiones Me voy a pasear a Hueles Me voy a pasear a Hueles Con José Peria a visitar mis amores Me voy a pasear a Hueles Con José Peria a visitar mis amores Ella vive a origen río A origen río perfumada por las flores Voy a la tos por venir de Pedro Pablo Torreal Vuelvo a brindarle mis canciones